¡Ah! Esto es una maravilla, Eivor. Una forja más grande y caliente que la vieja de Formburg. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes. Eivor, ¿qué te trae a mi humilde tienda? ¿Qué te trae a mi humilde tienda? Ven a verme y yo me encargo. Además, pero por su... Debo marcar... ¡Hasta otra! ¡Hitham! Ahora que Basim y tú ya estáis asentados, ¿qué haréis? Tenemos trabajo. Empezando por las ciudades de Inglaterra. London, York, Winchester... Las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía Kiotbe. Pero su influencia llega aún más lejos. De todas las naciones de la Tierra. Creo que Inglaterra es la más corrompida. ¿Provocan tanta ruina aquí como Kiotbe en Noruega? No solo eso. Propagan una plaga delirante que enseña a hombres y mujeres a humillarse y denigrarse a cambio de poder. ¿Sientes un odio visceral hacia ellos? Desde luego. Porque ese es el único cometido de los ocultos. Liberar el cuerpo y el espíritu de todo grillete contra natura. Pero hace más de cuatro siglos que no operamos en Inglaterra. Desde la caída del Imperio Romano, los ocultos no hemos tenido ninguna presencia aquí. En nuestra ausencia, la orden de los antiguos ha crecido y prosperado sin control. No nos aguarda una tarea fácil. Pero con una guarida, Basim y yo podremos ponernos a trabajar. Si tienes tiempo y recursos, te agradeceríamos que nos la construyeras. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. No necesito salir a laverse con tus recab�チoso. ¿te gusta? Es ideal para mí. Aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores. No necesito un trato especial. No es un trato especial. Necesito tenerte cerca aquí, en la Casa Comunal. Tal vez yo sea el Jarl del Clan, pero tú gobiernas conmigo, como siempre. De modo que acuérdate en tu habitación. Cuando estés a punto, ven a verme a los establos. Gracias. Un buzón para mensajes y peticiones. Gracias. 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 No es mucho, pero es mío. Cuenta conmigo. Nos aguarda un camino esplendoroso. Que conduce a la gloria. Adiós, Eivor. Pero, ¿por qué ahora? Dark, por favor, hay que hacerlo. Sí, y puedo ayudar. Mírame, observa estos brazos. ¡Soy una bestia! ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que Basim ha partido ya? Sigurd también quiere marcharse. ¿Es eso cierto? Sabemos que los hijos de Ragnar han acampado en el norte. Nos vendría bien visitarlos para reforzar nuestras alianzas en esta tierra. ¿Es allí a donde ha ido Basim? Sus motivos tendrá, así que dejémoslo. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Yo partiré a Leicestershire, a un pueblo llamado Repton. Eivor, espero que me acompañes cuando termines con esto. Puedo ir ya. Solo necesito un caballo. Todavía no. Habla primero con Randi. Tiene unas cuantas tareas para ti. Aparte de hacer crecer el asentamiento, también debes buscar alianzas. No pacificaremos Inglaterra con tan pocos aliados. Entonces debo acompañarte, Sigurd. Soy un buen compañero en los viajes largos. No, Dark. Tu lugar está aquí. Con los saqueadores harás lo que te ordene Eivor. Cabalga en paz, hermano. Iré contigo en cuanto pueda. Sí. Y yo entrenaré a los saqueadores. ¿Obedecer a Eivor? ¿Me está poniendo a prueba? Tal vez. Sigurd es un hombre sabio. Antes obedecería las órdenes de un piojo. Eivor, mi establo es un poco austero. Pero si me construyes... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que haces aquí? Como mozo de cuadra y montaraz, puedo ayudarte en todo lo relacionado con tus caballos y tu cuervo. Pero por ahora estoy algo limitado. Si me construyeras un establo, podría montar una tienda. ¿Por qué tienes un vínculo tan estrecho con los caballos, Rowan? Cuando era pequeño eran mis mejores amigos. Yo era un niño enclenque y tartamudo. Todos se burlaban de mí excepto los caballos. Con los años aprendí a entenderlos tan bien como a las personas. Los escucho cuando hablan y ellos me escuchan a mí. Me largo. Que te vaya bien. Un establo colmado resultaría de lo más útil. Veré qué puedo hacer. Cuídate. Ahora tenemos un establo extraordinario. Impresionante. Cuídate. No. am Ha llegado una misiva. Vjorn. Vjorn, diente sangriento. Un berserker es un feroz enemigo, pero un gran aliado. Su fuerza daría nuevos bríos a nuestro asentamiento. Debería encontrarlo. Debo reunirme con esa tal abadesa, Pulshilda. Pulshilda. Un saludo. 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 Un saludo.